¡Gracias! Estoy marcando el punto hasta donde puedo andar. Bueno, pues, como ha dicho Pablo, yo soy David Navia y llevo trabajando casi 10 años con Wordpress. Conocí la comunidad hace como 4 o 5 años, gracias precisamente a Pablo, que siempre estaré agradecido. Y, bueno, pues, desde entonces que he despegado profesionalmente trabajando con Wordpress, como freelance, bueno, he desarrollado proyectos para clientes importantes y durante mi etapa en Madrid, pues, la verdad que aprendí mucho y ahora, pues, me he dedicado a viajar y a ver las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, estoy en Slack, en el canal de Wordpress España, no sé si lo conocéis, pero si no os recomiendo que os paséis por allí. Y también estoy en redes sociales como David Navia Web. Bueno, a ver, antes de empezar, ¿de qué va todo esto, no? No sé, bueno, veo muchas caras de gente mayor, mayor como yo me refiero, ¿no? No está lleno de millennials esto, ¿no? Bueno, entonces, la mayoría de vosotros recordaréis que hace como unos 20 años el concepto de valentía era llamar a un teléfono de la chica que te gustaba o del chico que te gustaba con la posibilidad de que te lo cogiera su padre o su madre, ¿no? Y, bueno, eso era realmente la valentía. ¿Qué pasó? Pues, hemos visto como en apenas 15 años, eso ya no pasa, ¿no? No existe, todo el mundo tiene su dispositivo móvil y ha cambiado la manera de comunicarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿de qué va esta charla? Yo no voy a hacer una charla técnica, siempre suelo hacer charlas técnicas, pero en este caso no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es un pequeño repaso de lo que han sido los últimos 20 años en lo que a diseño y desarrollo móvil se refiere, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, a algunos se les escapa incluso una lagrimita nostálgica. Entonces, al principio, como decía mi abuelo, todo esto era campo, ¿no? No sé si se puede subir el volumen de la presentación. Pues, por algún lado está sonando. Bueno, aquí, fallo técnico. Sonaba el sonido de... Entonces, bueno, los mortales nos conectábamos a internet escuchando ese ruidito y, bueno, la población española solo había un 2% de teléfono... O sea, solo un 2% de la población española tenía un teléfono móvil entre manos, que además era, no sé si lo recordaréis, era el Motorola TAC. Servía para llamar, servía para construir edificios. Daba lo mismo y, bueno, o sea, el internet móvil no existía, ¿no? Bueno, poco más adelante, en 1998, aparecía el primer teléfono móvil con conexión a internet a través de WAP. Este teléfono móvil, que es el Nokia 7110, es una evolución del 8110, que es con el que Morfeo se comunicó con Neo la primera vez que lo vimos con su tapa extraíble. Y era el primer teléfono móvil en incorporar un navegador WAP. Y vamos a la primera sigla de mi presentación, WAP. ¿Qué significa WAP? WAP es Wireless Access Protocol, protocolo de acceso inalámbrico. Y era un protocolo creado por un consorcio de empresas que permitía la conexión a internet de hasta 56kps por segundo. O sea, una barbaridad. Este móvil no podía con esa potencia y se conectaba con 14kps por segundo. Una barbaridad. Y, bueno, ¿qué era WAP? WAP era un conjunto de herramientas de protocolo que nos ofrecía un lenguaje de programación para hacer las páginas web ad hoc, un perro, en la... No sé si alguien la ha pillado. Nos ofrecía un lenguaje propio para poder construir las páginas web que se podían ver con teléfonos como este. Ese lenguaje propio lo llamaron WML, o Wireless Markup Language. Como podéis ver, esto es un ejemplo muy sencillo de una página escrita en WML. Pues tiene su doctype WML, su cuerpo WML. Como veis, no tiene ni siquiera cabecera. Y este tipo de páginas se componían, o se llamaban mazos. Un mazo que estaba compuesto por cartas. Cada carta, digamos, que era como un slide, ahora que lo pudiéramos llamar así. Estaba muy limitado. Era un subconjunto de HTML definido por este consorcio de empresas. Y incorporaba alguna serie de herramientas. También una serie de instrucciones de cómo llevar esto a cabo, de cómo hacer páginas web para móviles. También tenía su versión de JavaScript, el WMScript. Pero era muy pobre todo, ¿no? De hecho, aquí tenéis una captura de cómo era una página web. Esto es una foto sobre un móvil real, que me ha costado encontrarla la misma vida. O sea, he hecho buceo arqueológico por internet para conseguir esto. Emuladores muchos, foto real esta. Que habla sobre una misión de 2007, algo espacial. Y bueno, aunque WML tenía soporte para tablas, imágenes, imágenes en WBMP. Era todo muy rudimentario, no nos ofrecía apenas nada. Pero bueno, eran los comienzos y había gente que se flipaba porque podía navegar por internet con su móvil. Podía consultar correo, podían hacer barbaridades. Avanzamos un poquito y nos vamos a 2001. En 2001 se creó la primera red 3G del mundo, en Japón. No en Estados Unidos ni, por supuesto, en España. Empezaban a avanzar un poquito las cosas, ¿no? Y en 2001 este móvil, el Nokia 6110 lo petaba muchísimo. Fue casi récord en ventas. Ya se podía navegar a internet con esto, ¿no? Y bueno, pues era una maravilla. Pero todavía nos costaba entrar en lo que era la web en el móvil, ¿no? Era algo completamente residual. Avanzamos un poquito más. 2003. ¿Qué pasó en 2003? ¿Alguien lo sabe? ¿Dime? WordPress. En 2003 nació WordPress. El 27 de mayo se lanzaba la versión 0.7. Esto lo meto aquí para hablar un poquito de WordPress. ¿Dime? Claro, eso es lo que iba a comentar. Gracias por el apunte. El día 27 de mayo de este año se cumple el 15 aniversario de WordPress. Se van a celebrar fiestas en todas las mitas que lo hayan propuesto, en todas las mitas que quieran. Va a estar muy chulo. Va a ser un evento global durante todo el fin de semana con conexiones de unas sedes a otras, redes sociales. Bueno, aquí cada uno hará un poco lo que le parezca, pero va a estar muy divertido. Yo desde luego ahora mismo vivo en Sevilla, estoy en la comunidad de WordPress Sevilla y allí creo que vamos a montar alguna cosilla. Bueno, avanzamos un pelín más. Nos vamos a 2005 y en 2005 podíamos disfrutar de maravillas como esta. Esto es un QTEC, lo que luego vino a ser HTC. Es un Pocket PC. Esto estaba marcando ya el futuro. Llevamos un ordenador. Esto es un ordenador, de verdad. A ver, antes ya había Pocket PC y había PDAs y tal, pero no valen para nada, ¿no? Esto ya era un ordenador, de verdad. Si veis, hay una captura de Wikipedia, de la versión WAP de la Wikipedia y lo comparamos con el tamaño de un euro para que veamos que, bueno, con esto también se podían construir algunos cortijos, ¿no? Perdón. ¿Y qué pasó en 2007? Vino este señor y dijo, toma, se la sacó de la manga y sacó el iPhone. Y marcó, pues, el ejemplo perfecto de lo que tenía que ser un teléfono móvil. Portalla táctil, cámara de fotos y conectividad. El primer modelo solo tenía Wi-Fi. El segundo vino un año más tarde con el 3G y ya entonces empezamos a utilizar todas las redes 3G. Bueno, empezamos a navegar un poquito mejor, ya las cosas funcionaban un poquito más rápido, pero todavía la cosa no estaba del todo cerrada, ¿no? Íbamos un poco en pañales. Entonces, en 2008, el W3C sacó el primer documento de buenas prácticas para desarrollo móvil. Ya se empezaba a encender esa llama de que la web iba a ser móvil. Había pronósticos, como antes comentaba Luis, sobre la ley de Moore, de que, bueno, en breve los móviles iban a superar no solo las líneas fijas, sino a la cantidad de personas que había en España. De hecho, eso ocurrió, creo que en 2006, 2007... Bueno, ahora no tengo claro. Tengo muchas cifras, muchos años en la cabeza. Como os decía, en 2008, el W3C sacó su documento de buenas prácticas. Y este documento de buenas prácticas venía a decir una cosa. ¿Para qué vamos a tener dos versiones de la web cuando podemos tener una? Este documento estaba basado en un contexto de una web única. Pero bueno, la gente se hizo una picha un lío y al final lo que ocurrió es que empezaron a proliferar los sitios móvil. Estaba la versión x.com, luego estaba la versión móvil.x.com y eran sitios distintos. Era un coñazo de mantener. Bueno, los que trabajábamos en aquella época, yo casi lo vi el final de aquello. Pero era muy duro. Era muy duro y no se había entendido bien lo que se quería con la web móvil. Entonces, un pelín más tarde, y con las bases de este documento, en 2009 todavía se vendían modelos como estos. Se vendían modelos alternativos a iOS y Android. Estamos hablando de no hace ni 10 años. Teníamos este Sony Ericsson. Estos son modelos que salieron a la venta ese año, llorad si queréis. Salió este de Sony Ericsson, o este, quien no lo recuerda. 58.00. Pero ya se definió esto. ¿Y esto qué es? Todos lo conocéis, ¿no? En 2009 se empezó a hablar de la media query, que nos permitía utilizar el CSS en función del tamaño del dispositivo. Están proliferando dispositivos con unos tamaños de pantalla completamente dispares entre sí. Y, al final, esto era un problema. Porque ni siquiera esa web móvil, ese móvil.x.com que mencionaba antes, era capaz de asimilar la cantidad de resoluciones y de tamaños que representaban los teléfonos móviles. Dos y medio, tres y medio, cuatro y medio, cuatro, cinco pulgadas. Diferentes relaciones de aspectos. Y, entonces, en 2010, nació este concepto. Ethan Marcotte publicó un post en su blog, que fue la Biblia del responsive web design. Responsive web design es diseño web adaptable, no es responsivo. El que diga responsivo no sabe hablar castellano, porque, si no, es una palabra que no existe. Es adaptable. Es decir, se adapta a cualquier dispositivo. Aquí tenéis un ejemplo. ¿Qué ocurre con esto? Dice la gente. Perfecto. Sobre todo los desarrolladores y diseñadores, ¿no? Bueno, los diseñadores lo tenían un poco más chungo, porque tenían que coger los bloques y ponerlos. Pero los desarrolladores dijimos, bien, una sola web, solo tenemos que mantener una. Qué guay, ¿no? Pero no. Se desató la locura. Clientes, jefes, implacablemente, nos pedían que la web funcionara bien. En Firefox. En Chrome. En Internet Explorer 6. 7. 8. En el Safari de iOS. En el navegador de Android, del que venía por defecto. En el Chrome. En cualquier tamaño. En cualquier dispositivo. Pantalla grande. Pantalla pequeña. Pantalla de cine. Pantalla de smartwatch. No, porque no había. Pero casi. Era una locura. Yo no sé si recordáis esta época, pero muchos, algunos se quedaron calvos, otros no salieron canas, etc. Bueno, fue algo duro, ¿no? Empezaron a proliferar herramientas que nos facilitaban un poco la vida. JQuery ya existía, como ha comentado Luis antes. Nos salió JQuery Mobile. Era un framework que nos decía, toma, haz cosas en el móvil, ¿sabes? Haz cosas ahí. Toma, te doy componentes. Salió Angular también. La panacea. Angular. 2010 a 8 años, ¿eh? 8 años. ¿Quién usa Angular? Te levantes la mano, ¿quién usa Angular? 4. 4. 5. Una maravilla Angular. Pero no ha convencido. ¿Alguien utiliza JQuery Mobile o lo utilizó en su momento? Sí, hay más gente. Digo Mobile, ¿eh? No JQuery. Vale. Un poco más adelante, salió esta maravilla, ¿no? Foundation. Foundation es de 2011 y Bootstrap también. Y Bootstrap ya nos dio la libertad total. Libertad creativa. Podríamos hacer lo que quisiéramos. Oculta cosas. Muestra cosas. En pequeño me va, me hace 6 columnas. En grande me hace 12. Toma. Una pasada, ¿no? Éramos un poco más felices, ¿no? 2013 salieron... 2013, 5 años ya, ¿eh? Es que parecen tecnologías emergentes, pero no son tantos. Salió Ionic, salió React, Framework JavaScript, que nos ayudaban a generar todas estas interfaces, todas las aplicaciones que necesitaban. Éramos felices, ¿no? O sea, todo iba bien. Qué guay. Fiesta. Toma por saco. 2015, se acabó la fiesta. 2015, hace 3 años. ¿Y qué pasó? Pues a ver, las webs que se hacían, eran unas pasadas, eran súper guapas, como ha dicho anteriormente. Y... eran muy pesadas. Eran unos monstruos, ¿qué pa qué? Sí, sí, eran preciosas, preciosos, preciosos. Pero, no funcionaba. No funcionaba, la gente llegaba a la página, no carga, no carga, vaya mierda, me voy. Otra página, no carga, no carga, me voy. Cientos de miles de archivos de Javascript, 300 hojas de estilo, eso no va a ningún lado. Y bueno, si al final, solo fuera cuestión de satisfacer a los usuarios, pues no hay ningún problema. Bueno, usuarios que le jodan, ¿no? El usuario, al final, entra, ve cosas, tal, pero no paga nada. Bueno, paga con sus datos, como decía Juan Hernando antes. Ah, pero no saca, ahí hay poca pasta. Pero había un negocio, estaba muriendo, y era el negocio de los editores. Esos grandes periódicos, esas moles, esas compañías de miles de empleados, que eran el modelo de negocio del buscador hegemónico que nos gobierna a todos. Y entonces, surgió esto. AMP. Oye, que mira, que eso de la OneWeb, que contábamos, eso es súper guay y tal, que mira, que ya no nos mola. Ya no nos mola nada, porque no tiene sentido. vamos a volver a hace 20 años, nos vamos a inventar una cosa ahí, solo para móviles, que ya no nos gusta. Por favor. ¿Todo para qué? Todo para satisfacer el poder del dinero. También salía el concepto de PWA, Progressive Web App. Este un poco menos, aunque también es de la misma gente, pero este estaba más enfocado a satisfacer casi al usuario. AMP es para satisfacer a los editores. Y bueno, al final, ¿en qué consiste AMP? Bueno, pues AMP, como he dicho, es para móviles, única y exclusivamente. Dice Google en sus recomendaciones. No. AMP, hazlo responsive. Que se vea bien en cualquier dispositivo, pero solo lo vamos a mostrar cuando alguien navegue por mobile. Venga, vale. Venga, vale. Como sois los que mandáis. Está escrito en AMP HTML. Se han sacado un subconjunto de HTML. Creo que he repetido ya esa frase antes en la charla. Basado en sus propios componentes, con sus propias herramientas. No te salgas de ahí. Estas son mis reglas. Síguelas. Y encima, si no las sigues te voy a penalizar. Vas a desaparecer del mundo. Qué feo, ¿no? Eso está feo. Está muy feo. Además, tus páginas no son tuyas. Son mías. Están en mi caché. Bueno, tú sí. Tú haz tu página, tu versión AMP. Yo cuando llegue a tu página, voy a rastrearla. Si me dices que tienes una versión AMP, ya me la pelas. Y me voy a tu página AMP. Te la... Te la... Te la crauleo. Me la llevo a mis servidores. Si tienes que refrescarla porque te has equivocado y has metido una palabra que no debías, pídemelo. Porque ahora yo soy el dueño de tu contenido. Está feo también. Y, como digo, los que estaban contentos son los editores. Se han sacado una pasta. Han montado el negocio para ellos. Periódicos grandes. Estamos hablando de Washington Post, Figaro, El País. Todos estos se metieron ahí y sacaron su versión del HTML. Al final esto, ¿en qué se traduce? ¿No? Bueno, pues aquí tenemos el sitio de Time.com del periódico Time. Está hecho en Wordpress. Esto es un Wordpress. Y a la izquierda tenéis la versión no AMP. A la derecha tenéis la versión AMP. Como veis, es bastante parecido. Y esa es la idea. Encima, no, no. Es que tu versión AMP tiene que ser, joder, tiene que ser igualita que tu versión Responsive. Pero es que lo que se puede hacer con Responsive no se puede hacer con AMP. Ah, pújate la vida. Es que sea lo más parecido posible. Porque es que si no, el pobrecito usuario que es lerdo no se va a enterar de cuando navega entre AMP y tu sitio. Venga, vale. Paso otra vez por el aro. Al final esto se traduce, como he dicho, en que perdemos el control de nuestros contenidos. Perdemos el control sobre lo que queremos hacer. Los componentes que nos ofrece AMP son para editores. O sea, son muro de pago. Son vídeos de decenas de proveedores distintos de vídeos. Son proveedores de analítica para distintos sistemas de métricas que me apuesto a que el 90% de aquí ni ha oído hablar de ellos porque solo los utilizan a niveles gordísimos, en compañías enormes. Bueno, ahí está. A mí no me gusta. Lo digo así abiertamente. Lo conozco, precisamente lo conozco. Hay alguien por ahí que dijo, no, David Navia es el que más sabe de AMP en España. Bueno, no lo sé. Pero me he turrao mucho con esto y mientras más lo trabajo, menos me gusta. Ahí lo dejo. Y ahora paso un poco a PWA. Voy a hacer un repaso rápido porque ya hemos tenido una buena aproximación esta mañana. PWA es responsive. No va ni para mobile, ni para desktop, ni para nada. Va a cualquier dispositivo, en cualquier lugar, cualquier tamaño de pantalla. ¿Por qué surge esto? A ver, esto surge por el hecho de que tú estás pagando un desarrollador de IOS, uno de Android, uno de Microsoft, a lo mejor. Bueno, y al final la Progressive Web lo que va a hacer es embeber una web HTML en un contenedor que se puede ejecutar en cualquier sistema operativo, cualquier dispositivo, cualquier tamaño de pantalla. Posarlo responsive. Esto... está mejor, ¿no? Además, utiliza HTML, CSS y Javascript. El bueno, el del W3C, no el de un consorcio de empresas privadas. A ver, nos fiamos un poco más, ¿no? de esta gente que dice que son abiertos, que buscan el bien de la comunidad. La caché, la caché está en el usuario, como decía Luis, se queda en el navegador. La información que consumimos se va quedando en el navegador. El contenedor de la aplicación se queda en el navegador. No está en una empresa privada, en Palo Alto o en donde estén, en el desierto de Atacama, yo qué sé, da igual. Y está para todo el mundo. Al final cualquiera puede acceder a esto. Si quieres, te montas tu propia Progressive Web App y funciona. Y ahora bien, hilando con el evento en el que estamos. Bueno, perdón. Antes de ello, os voy a enseñar la diferencia entre una web responsive y la PWA. Esto es el Financial Times, que también está hecho con WordPress. Aquí tenéis la portada del Financial Times de hace como un mes. ¿Y se parecen en algo? No se parecen en nada. Al final. Es la misma noticia en la que está en el titular que Donald Trump amenaza con poner aranceles a la economía china y tal. Ni siquiera el titular es el mismo. O sea, no tiene nada que ver. Aquello es la Progressive Web App y esto es y esto es la la web responsive, ¿no? Bueno, y al final, como digo, hilando con este con este evento. ¿Cómo se utiliza esto con WordPress? Pues hay plugins. Siempre. Siempre hay un plugin. Si alguna vez he estado en alguna charla mía anteriormente, esta diapositiva es obligatoria. Siempre. Siempre hay un plugin. Amp for WordPress. De Automatic. Qué molón, ¿eh? Amp for WordPress lo que hace generar una versión de AMP para tus posts en WordPress. Solo para los posts. Bueno, hace poco sacaron una actualización también para páginas. Pero te probé un sistema muy corto en personalización. hay muy poquito que puedas tocar. Si no eres desarrollador pues te quedas ahí, en lo más básico. Se puede extender luego con plantillas y tal. Pero bueno, no estamos allá. Y luego está este. Amp for WordPress. Perdón. Amp for WP. Que son de unos chicos indios que... Esto es una maravilla. Bueno, a ver. Es un Divi. Pero de AMP. Es un compositor visual. Han utilizado el core del anterior. De hecho, cuando instalas los dos de golpe, si activas este, el otro se desactiva. Está como embebido. Y... Lo he dicho. Es un compositor visual en el que puedes hacer de todo. Te pinta la home en AMP. Archivos, páginas, categorías, custom post type, lo que quieras. Puedes personalizar a muerte. Es para echarlo un ratito. Pero bueno, ahí está. Ahí os dejo las referencias por si queréis hacer vuestros pinitos. ¿Y qué pasa con PWA? O sea, tenemos que currarnoslo a mano y tal. Eso es muy duro, ¿no? Bueno, cosa de otro plugin. De hecho, hay tres o cuatro. Cuando hice la presentación, los dos más curiosos así que encontré fueron este, Super Progressive Web App, que hace un poco lo mismo que el primero de AMP. Te probé de una infraestructura de Progressive Web App. Yo no soy capaz de ponerlo en pie. Pero bueno, oye, ahí está, ¿eh? Y luego encontré este otro, Progressive Web App de PWA Temps, que lo que hace es proveerte un tema que está hecho como Progressive Web App 1, free, el resto pro. Bueno, ahí está la... Ahí está la referencia. Y bueno, pues nada más. Ahora, a ver, quiero hacer una reflexión también sobre a dónde vamos, no tan en plan técnico, sino en el plan de comunidad, de contenido. AMP es un producto propietario de una empresa que hará lo que quiera, cuando quiera y como quiera, porque es suyo. Y encima te está amenazando y te está obligando a que lo utilices. Yo no sé si todos lo sabéis, pero creo que es en junio, van a cambiar el algoritmo otra vez. Hace poco cambiaron el algoritmo y dijeron, no, la web ya no es web y web móvil. Ahora todo es web, pero todo es web móvil. Y... Me he perdido. Sí, ahora todo es web móvil. En fin. Pues ahora en junio van a decir, no, ahora todo ya no es web móvil. Ahora todo es AMP. Si no tienes AMP, te vas para abajo. Y te vas a la segunda página o la tercera o a la cuarta. Al final, ¿eso qué es? Pasar por el aro, ¿no? Tenemos que pasar por el aro. Es la época que nos ha tocado vivir. Así que nada. Yo me voy a ir despidiendo, que ya me están echando y además tendréis hambre. No sé si tenéis alguna pregunta. Por allí hay un chico. Espera, que te pasan el micro. Vale, me dicen que solo tenemos tiempo para una, así que... ¿Puedes hablar un poco de esto que mezcla las dos cosas, lo de PWA y AMP? O sea, PUAMP se llama. Perdón. O sea, es como una mezcla de lo de Progressive Web Apps con AMP. Me estás hablando de que hay una tecnología que mezcla las dos cosas. No sé si la hay, pero se está hablando de ella, por lo menos. Pues... Yo no la conozco. Lo siento, en ese sentido no te puedo ayudar. No sé si te referirás a eso, pero han sacado un componente en AMP que lo que hace es, una vez que carga la versión de AMP con un Service Worker especial, empieza a cargarte la Progressive Web App. No sé si te refieres a eso. Pero, de todas maneras, sí. Tú tienes que tener tu versión de AMP, la versión de la Progressive Web App, y con este pequeño componente lo que hace es que si el usuario entra en la versión AMP, por detrás va cargando javascripts y assets de la versión Progressive Web App, por si el usuario clica en algún link y para seguir leyendo o para ir a la home o lo que sea, ya la Progressive Web App, la carga de la Progressive Web App sea más instantánea todavía. Eso es la única conexión que hay. Un aplauso para Luis, por favor. Gracias.